¡Hola chicos! Esta es una edición más de los antojitos de Ivana y el día de hoy hemos venido a visitar a una reina hermosa, Miss Perú, conductora de televisión hermosísima y por cierto, la quiero muchísimo, Natalie Bertis. ¡Acompáñenme! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Feliz de verte! Me dijeron una nota con Ivana y le dije por su Postation que venga, mi Ivana. ¡Gracias, mi amiga! Pero tú estás súper flaca, Dios. A ti para verte, por favor. No, no, no. Por favor, me he puesto un vestido que disimula, amiga. Ya después te voy a contar mis tips. Qué lindo ese cuadro. Tú nos recibes con ese cuadro tan lindo. Gracias, amiguita. Gracias. La verdad es que no sabíamos dónde ponerlo. Pero este es el cuadro de mi shower de novia cuando me iba a casar con mi dulce esposito. Y acá todos los buenos deseos de todo el mundo. Lo único que yo te puedo decir a ti que estás empezando ahora que recién te acabas de casar, trabajes tu matrimonio todos los días y que adiós el orgullo. Que de hecho es súper complicado esto. De la relación con nuestros espositos porque estamos... Dios, de verdad parecemos, no sé qué nos ha pasado, parecemos maléficas. Pero yo le digo a Ivana que en verdad es parte del embarazo. No nos pueden juzgar ahorita que estamos tan sensibles con las hormonas revueltas. Ay, qué linda está tu sala, tu comedor. Me encanta, Ana. Me tienes que dar unos tips porque estoy a punto de mudarme. Pero yo he ido cambiando mi decoración y de hecho hay algo que a mí me gusta que es como que bien lo simple, elegante y simple, que es como ves mi silloncito acá. Este es un aparador que lo mandé a hacer. Poco a poco, como te digo, ahí está mi linda matrimonio. No, de verdad que amo ver los cuadros de mi matrimonio porque en verdad ese día estaba tan loca. Llegué casi, casi como un fantasma a mi matrimonio. Fue la boda del año, literalmente. Sí, sí, hasta ahora no me la creo. En ese momento, como te digo, estaba todo como en cámara rápida y no me daba como el momento de realmente darme cuenta. Pero sí, fue un matrimonio de ensueño, tal cual yo lo quería. Y lo mejor de todo es que me pude casar con mi hijito en brazos, que para mí fue algo que nunca pensé que iba a pasar. Y bueno, caminé con mi bebé y con mi papá. Y ahora, ¿cómo Liam tomó la noticia? Él estaba feliz, como que no, todavía no entendía muy bien, pero sí me decía, ay, mi hermanito quiero esto. Me da un poco de miedo, pero a la vez Liam igual ha estado súper engreído y como que por ahí en algunos momentos, este, enfrentándonos los dos. Yo también quiero, yo quiero tres. Ay, ay, ay. Pero pronto o no, mejor voy a esperar hasta que tengas tu bebé y de ahí me dice lo que opina. Vamos viendo, vamos. Porque uno aprende en la cancha y uno piensa, ay, qué lindo, mijito. De verdad que es una bendición hermosa, es bastante chamba. No soy mucho de cocinar, pero sí quería algo que diga, wow, mi cocina, mi café por las mañanas. Ahora que me siento más, digamos, más amada de casa, más patrona. Ya cuesta decirlo. Sí, sí, cuesta decirlo. Incluso me da risa cuando digo mi esposo porque todavía no lo creo. Ya voy a cumplir seis años de casa. No somos de comer en el comedor, nos gusta estar acá viendo justamente en boca de todos. Hay momentos del embarazo que te dan mucha ansiedad y solamente quieres comer y comer y comer y comer y no sabes qué comer, entonces qué mejor que ya tener una dispensa de todas las cosas ricas. ¿Tú qué antojos tienes? No, Nats, mis santos agones. No, son terribles. No, de verdad que, o sea, como lo dije hace tiempo estaba con el atún, rocote y papa, pero estos últimos días ya se me dio por la chatarra de nuevo. Amiga, me has abierto el apetito con todas las cosas que me hacen. Así que por favor, como todas, me tienes que invitar. Sí, sí. Yo voy a complacerte porque somos, la verdad, las embarazadas. Tenemos que comer. A ver, ¿qué podemos tener por aquí? Esta es la sección de panes que no puede faltar. El multigrano, el precocido, ese empresito que me encanta, los pancitos. Encima panes, me muero. Me quieres engordar. Pero hoy día te puedo preparar una ensaladita de frutas. ¡Uy, gracias, amiga! Bueno, yo por si acaso me consta que ella lo ha preparado, lo ha hecho con sus propios manitos, ¿no? O sea, mía, gracias. En esta casita se come saludable la mayoría del tiempo. Y ahora, mi manita, vamos a estar en regla, en el embarazo, nada de estar acá. Los santos o los santos. Yo de verdad, Nats, lo último que se me ocurre comer es frutas. Cuando quieras, acá te esperamos con la Bofi para hacerte los verdaderos menjujes, los extractos, las ensaladas de fruta. Cuando quieras, amigas mía, gracias por visitarme. Me ha pasado increíble. Ya te quería ver con tu pancita, así que bueno, feliz que hayas venido a mi casa. Gracias a ti, de verdad que le he pasado de lindo y de verdad que esta nota está súper linda. Así que no se lo puede. Ahora sí, apagamos la cámara para... Sí, ahora sí, la verdadera, chismes. ¡Gracias! Gracias.